Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Estamos, bueno, pues, como veis en una página, en una noticia en la que se habla de una empresaria que recibió un premio en 2016 y que en 2018-2019 María García Garriga habla de los problemas del colectivo de los autónomos. Aquí alguna vez en esta sala, en este canal, bueno, pues, tocamos el tema de la situación del mercado de trabajo y no podemos olvidar que gran parte de los trabajadores del mercado de trabajo español son, como el caso de esta chavala, autónomos que lejos de ser grandes empresarios lo que están es, bueno, pues, susistiendo mes a mes, día a día y casi hora a hora para poder, bueno, pues, mantener un negocio que intenta competir en mercados hostiles y cambiantes, ¿no? El gran problema es que, bueno, tienen que hacer frente a unos cuotes de autónomos cada cierto tiempo, mensualmente o trimestralmente. Luego tienen que hacerse cargo de toda la serie de impuestos por la actividad económica que están haciendo, bien en forma de módulos, bien en forma de cotización, bien en forma de facturación, de la manera que sea. Y esto determina que los resultados económicos que tienen a final de mes se impidan, incluso, no sólo contratar a otras personas, sino mantener la viabilidad de su negocio durante tiempo. Recordar que cada empresa que se crea, de cada diez empresas, sólo una vive más de tres años, ¿no? La mortalidad del primer año está en torno al 60% o 70% y muy poques pasen de los tres años, cuatro años, ¿no? Este spot, este artículo lo publicó en su perfil el compañero y amigo Nacho Calvillo, que fue compañero de una señalza y tiene una empresa de ocio infantil en la zona de desierto que se llama Cometa Verde. Bueno, pues, en apoyo a todo este tipo de personas, que luego, en el fondo, son los que están muchas veces manteniendo el mercado y el sistema, muchas veces impositivo español, ¿no? Sabéis que desde aquí estamos siempre intentando potenciar y clamando por la necesidad de que los puestos de trabajo sean puestos de trabajo estables. Hoy mismo, 27 de agosto de 2019, había un artículo y un comentario en los medios de comunicación, en las televisiones, que decían que más de cinco millones, en torno a cinco millones, en medio de trabajadores, estaban subutilizados, ¿no? Bien trabajando por debajo de su formación, o trabajando menos horas de las que serían necesarias para poder no solo ser productivos para la empresa, sino también permitir tener una vida digna, ¿no? Bueno, pues esto que pasa con los trabajadores, pasa también con los autónomos, y ninguno de los gobiernos que tuvimos durante el periodo próximo, sea de la alternancia que sea, sea el PSOE o sea el PP, intentó, bueno, pues ayudar a la capacidad verdadera de generar actividad empresarial, más allá de los cursos de formación de emprendedores, que luego está muy bien que se hagan, pero hay que permitir que esos negocios fructifiquen, como os digo, en mercados altamente hostiles y terribilmente cambiantes. Luego, señores políticos vinculados con la actividad empresarial, vinculados con la economía, vinculados con el mundo de la empresa, no solo piensen en pactos para mantener su asiento durante cuatro años, sino también piensen en los trabajadores, piensen en los autónomos, piensen en los pequeños empresarios, y dejen de tender la mano a grandes negocios y holdings, como pueden ser los de la energía, sector eléctrico, etc. Como siempre, gracias por vuestra presencia en el canal, un placer y hasta que queráis. Un abrazo.